Buenas noches, nuestro grupo presentará el modelo instruccional de Dick Curry & Curry de 2005 desde el enfoque filosófico de sistemas de Miguel Ángel Quintanilla. Los componentes de este grupo son Rosana Barrios Llorens, Silvia Figueroa y José Julián Ortiz. Ese diseño instruccional lo estamos viendo desde un enfoque sistémico que consiste en considerar que las unidades de análisis para estudiar las propiedades de la técnica o para construir una teoría de desarrollo tecnológico no son conjuntos de conocimiento o conjuntos de artefactos, sino sistemas técnicos. Dentro de ese marco, un sistema técnico se caracteriza por sus componentes materiales, los agentes o sujetos intencionales que los manipulan o transforman, los objetivos que tales agentes se proponen, las acciones que llevan a cabo para conseguir esos objetivos y los resultados que obtienen. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el modelo instruccional. Consideramos también que hay unos subsistemas y éste pueden estar en expansión, modificación o reducción. Estamos trabajando con aprendices, por lo tanto, el enfoque será cognitivo en este caso, que cuando eso ocurre, el teórico de la técnica centrará su atención en cuestiones relativas al desarrollo del conocimiento y de la investigación aplicada. Más adelante vamos a ver que cuando estamos estudiando este sistema, vimos un sistema agente que lo consideramos emisor y era como el maestro o el diseñador. Un sistema paciente que viene siendo un receptor, el estudiante. Una causa, el diseño instruccional y un efecto, el que se espera, el aprendizaje profundo. Este es el modelo de Deacon Curry del 2005. Tiene 10 componentes. Está identificado el meta instruccional, análisis instruccional. Fíjense cómo es bastante cíclico. Se puede trabajar de diferentes maneras. Y dentro de este marco, nosotros pudimos ver que hay un sistema intencional de acciones. Que se están llevando a cabo con una intención específica. Esto lo lleva a ser un modelo de regularidad dinámica. Porque esperamos unos cambios, pero no siempre son los que se esperan. Dick Curry & Curry dicen que tiene que tener un sistema intencional estas tres supuestos. Al menos un subconjunto de agentes intencionales deben formar parte del sistema. Los agentes intencionales deben tener una representación del sistema en su conjunto y que actúen intencionalmente para un objetivo compartido. Eso consideramos que ocurre aquí. Y que los agentes intencionales crean que el objetivo compartido es parte de los resultados del sistema. Aquí hay unos cuantos subsistemas en sí mismos. Cada uno de esos desarrollos son unos subsistemas con unos acontecimientos que ocurren de manera que pueda llevarse a la otra parte del proceso. Debe haber un acoplamiento entre el análisis instruccional y la revisión de la instrucción. Y estos agentes intencionales, como ven aquí, crean un objetivo compartido. Esto, todo, se reduce o consideramos que era una técnica. Aquí hay unas acciones que están ocurriendo que consideramos que eran importantes que fueran parte de nuestra presentación. Esas acciones son una totalidad, o sea, un sistema de acciones donde hay un modelo en su totalidad que podemos ver juntos. Ese sistema instruccional de acciones. Las acciones de manipulación que llevan a cabo los agentes intencionales y un sistema técnico que está compuesto en parte por agentes humanos que funcionan en ese proceso. Esa suma de acciones es el proceso de diseño de instruccional y el producto de las acciones se espera que sea el aprendizaje. Estas son las referencias y estamos dispuestos a las preguntas. Gracias.